Si tú me miras así, muero por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel aquí cerca del bar Cumbia, Roy Star Yo soy Zofi y los papis R.A.7 Dime, dime, dime lo que sientes, como de repente Con esa boquita no puedo ser inocente Quiero una oportunidad para conocerte Una aventura pero algo confidente Cuando me mira me hace desear Siento que tiene algo especial Esa boquita me va a enamorar, la quiero besar Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime que te pareces, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime que te pareces, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez Y solo quiero decirte Cosas lindas, mi amor Si tú me miras así, muero por irte a buscar Y besarte en un cuarto de hotel aquí cerca del bar Y si preguntan por mí, digan que no hay marcha atrás Que pasamos toda la noche bailando sensual Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo A mí tu cuerpo me enloquece, sé A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime que te pareces, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez A mí tu cuerpo me enloquece, sé Dime que te pareces, sé Bailar hasta el amanecer Besarnos como la otra vez Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído Dímelo amor, dímelo amor Solo tú y yo, besándonos, pídemelo Dime cosas lindas al oído